Lamento mucho no cumplir con sus expectativas, lo que pasa es que soy un poco conflictiva, me motiva la polémica de las artes escénicas, nadie corre el telón y las butacas están llenas, prenden la luz y solo se proyectan sombras, nadie me nombra pero salgo a la penumbra, donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo, como disfrutan aplaudiendo cuando con mil lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento, pescar palabras lo traigo de nacimiento, me las trago todas para escupir el sentimiento, no me anunciaron en ninguna carcelera, hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera, al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra, es que mis serpientes se tragaron mucha hiedra venenosa, poesía venenosa, poblos porosudo, poesía venenosa, nada tiene sentido si lo digo en el delirio, se termina la función, regálenme ramos delirios. Bien, gracias.